Cuba Información Bueno, pues vamos a comenzar el programa. Hemos estado estremecidos, viendo unas imágenes tremendas, estremecedoras del paso del huracán de Sandy por las provincias orientales de Cuba. Tremendo. Incluso con pérdidas humanas, que es algo bastante raro en este tipo de fenómeno meteorológico. Así que vamos a hablar un poquito de Sandy y su paso por la isla. Algo raro decías tú en Cuba. En Cuba. Porque desgraciadamente en otros lugares donde no existe un sistema de defensa civil tan experimentado y bueno, con un nivel de organización tan grande como el de Cuba, pues sí suele haber desgraciadamente más pérdidas de vidas humanas. En este caso en Cuba extraña, realmente nos extraña, que el número de muertos haya sido 11, es decir, un número alto para lo que suelen ser el paso de los huracanes en Cuba. Y que nos da la medida de la violencia y de la fuerza, de la magnitud de este fenómeno, ¿no? Quizás superior a lo que se preveía. Bueno, lo cierto es que tenemos algunos datos, aparte de los 11 muertos, indudablemente, que es la cifra central de todo este asunto. Hay 150.000 viviendas afectadas, de ellas 15.300 son derrumbes totales. Esto, bueno, pues en la situación de Cuba, que tiene una situación del parque habitacional, pues deteriorado, como bien se sabe, pues es, indudablemente, un nuevo mazazo a la economía y a la situación socioeconómica del país. Pero el país se trata de recuperar y ahí va. Muy interesante un artículo que ha salido en la página web de Público, Público.es, del periodista del corresponsal en La Habana, Fernando Rasber, hablando de todo esto, de cómo en Cuba se organizan, precisamente para que las cifras de muertos sean muy pequeñas o sean cero, en muchos casos, incluso con fenómenos tan graves. Y decir que ya se ha desatado la solidaridad internacional con el pueblo cubano, en este caso, también con el pueblo de Haití y de otros pueblos del Caribe, por parte de diferentes pueblos y gobiernos. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela, que envió un gran cargamento de solidaridad a Cuba y Haití. Pero también tenemos que hablar de que se han abierto cuentas corrientes por parte del movimiento de solidaridad con Cuba y también de las asociaciones de emigrados y emigradas cubanos que residen en Europa, por ejemplo. Recuerdo ahora la asociación Siboney de cubanos en Italia. Todas estas cuentas están en Cuba Información, bien visibles en nuestra portada. Así que cualquier persona que quiera hacer una donación, ahí tiene la posibilidad. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía. Siempre nuestro cariño es de Cuba Información para todas y todos. Pues el huracán Sandy impactó violentamente en la provincia de Santiago de Cuba. Bueno, afectó gravemente las provincias, tres de las cinco provincias orientales, particularmente Guantánamo, Santiago de Cuba, la más afectada posiblemente o seguramente, y Holguín. Allí llegó la máxima dirección del partido y del gobierno cubano, el compañero, el presidente de Cuba, el compañero Raúl Castro Ruz, con otros actos dirigentes estatales, de gobierno y del partido, y actos jefes militares. En contacto directo con la población, tal como es la ética de los máximos líderes de la revolución desde el comienzo mismo, desde el primero de enero de 1959, y paradigma de ello y ejemplo, es el líder máximo de la revolución cubana, el compañero Fidel, ante graves acontecimientos naturales y situaciones realmente calamitosas para el pueblo cubano, bien por eventos meteorológicos de este tipo, que es habitual en Cuba en esta época, como por acciones terroristas de los enemigos de los pueblos, de los enemigos de la revolución cubana, del pueblo cubano desde Estados Unidos. En cada acontecimiento, en cada hecho, ha estado la dirección del partido, el gobierno cubano, junto con el pueblo, y en esta ocasión, pues, algo natural, no podía ser de otra manera, ahí estaba el compañero Raúl, evaluando con los dirigentes locales, los daños, las afectaciones, particularmente en Santiago de Cuba, y antes hizo un recorrido por la provincia de Santiago de Espíritu, Villaclara, Ciego de Ávila, también interesándose por las afectaciones, los daños que este huracán, bueno, ha dejado en el país, particularmente en Santiago de Cuba, en el centro de dirección provincial para situaciones de desastre, allí el primer secretario del partido en la provincia, Lázaro Expósito, informó que las mayores afectaciones se concentraron en los municipios de Santiago de Cuba, San Palma Soriano, San Luis y Son Golamaya, como bien tú has dicho, José, bueno, más de 150 mil viviendas han sido destruidas, también, de ellas, destruidas o dañadas, de ellas, 15 mil 300 derrumbes totales, hay que señalar también que hay significativos daños en el sistema eléctrico a la provincia de Santiago de Cuba, también la agricultura, las comunicaciones, afectaciones y daños en la educación, en el sistema de salud, el transporte, el comercio y los centros de producción de alimentos, se está haciendo un esfuerzo extraordinario como es habitual en Cuba, donde brigadas especializadas de la construcción y de otras provincias se están trasladando o se han trasladado ya a la provincia de Santiago de Cuba para acompañar a la población en la recuperación, restauración y recuperación lo más pronto posible de los daños causados por este fenómeno meteorológico que señalar ha llegado también a la costa este de los Estados Unidos, particularmente New Jersey y New York y ha habido también grandes destrozos, queremos apuntar esta noticia para que, porque después comentaremos otras cuestiones de la actitud de las alimañas que al calor de estas circunstancias dramáticas pues pretenden tener un protagonismo, pues bueno, en los Estados Unidos como conocerá la audiencia, pues 8 millones de viviendas están sin luz, sin electricidad, alrededor de 30 muertos hasta ahora las víctimas de este, consecuencia de este huracán que ha impactado en Nueva York, New Jersey, Washington también y allí, a pesar de los grandes medios y recursos incluso para alertar a la población, pues ha cobrado una cifra considerable de víctimas, lo que quiere decir que estos fenómenos naturales cada vez más más duro, más frecuente y con más intensidad pues tiene algo que ver con lo que están diciendo hace tiempo los científicos del cambio climático. pero bueno, la revolución cubana como ha expresado el compañero Raúl, como es su ética, no deja a nadie desamparado y están allí todos los recursos y todos los medios en las provincias afectadas para resarcir lo antes posible los daños causados por este fenómeno. Yo quería en relación a esto, bueno, como el resto de compañeros sumarme a la solidaridad que queremos llegar a la isla de Cuba bueno, y también a otras islas en el Caribe que han sido asoladas por este huracán y como no puede ser también al pueblo norteamericano. Este incidente climático me trae a mí dos reflexiones, una hacia el interior la has mencionado un poquito ya Lázaro y es ver cómo la ética es lo que más aflora en determinados medios de comunicación en determinados personajes uno de esos, por ejemplo, el nuevo Herald que estaba pidiendo un reportaje a Joani Sánchez sobre qué es lo que está pasando y Joani Sánchez diciendo que la gente está insatisfecha que no se ha recibido la atención es decir, las mismas historias de siempre, lo que siempre nos están contando que la gente a la final está cansada pero la reflexión que me trae a mí es cómo a veces estas cosas que implican inclusive la pérdida de vidas humanas inclusive los retrocesos que implican económicamente a un país para determinados medios de la prensa no le sirven sino para continuar una guerra por demás injusta en contra de Cuba y la otra reflexión que me trae a nivel mundial realmente marcada también lo que decías tú Lázaro según científicos norteamericanos la virulencia que tuvo esta este bueno no sé cómo le llamaron la tormenta esta Sandy se debía entre otras cosas a que la temperatura en el mar subió dos grados estos dos grados de temperatura en el mar implican que la fuerza de este evento haya tenido un 10% más de lo habitual y yo creo que esto también es oportuno nosotros traer a colación porque ya lo hemos repetido en muchas ocasiones el ser humano no es el único en su especie que puede acabar con la con la vida en el mismo planeta tierra no solamente a través de las armas de destrucción masiva como hemos hablado sino también con esto el cambio climático y es doloroso ver como un pueblo con el mismo Estados Unidos que ha aguantado tanto con este último temporal es uno de los que no es no solo que no es signatario de ninguno de los convenios que a nivel mundial se interesan en corregir lo del cambio climático sino que más bien viene torpedeando permanentemente las cosas en Copenhague en Río entonces yo creo que esto nos deja un poco presente esto que lo decía no sé si Mars o Rosa Lucenburgo realmente socialismo o barbarie y también hay que tomar en cuenta cuando vemos a la nación más poderosa del mundo la bolsa cerrada dos días no ha pasado nada yo creo que es una buena reflexión dos días ha cerrado la bolsa y no ha pasado nada pero si me ha asombrado también ver en algunos medios norteamericanos como parece que fuese más noticia los dos días que cerró la bolsa antes que las 50 personas que más o menos llevan ya fallecidas en este evento sí en señalar lo que tú ibas apuntando la el intento de cobertura o de anticobertura de algunos grandes medios con con el tema con el asunto del huracán y lo que han tratado de extender de extender en las redes sociales todos estos blogueros de la derecha cubana de la derecha cubana pagada por el gobierno de Estados Unidos como Giovanni Sánchez y compañía que están tratando de pintar bueno pues una especie de escenario apocalíptico ¿no? en la línea de siempre en relación a las situaciones sobre todo en Santiago de Cuba que indudablemente no será fácil y no ha sido fácil estos días pero ellos están diciendo bueno pues que hay una situación de prácticamente de hambruna que el cólera y el dengue se han juntado ya para para quedarse en la región que hay asaltos a supermercados o sea realmente una situación que luego no la vemos en ningún sitio en ninguna fotografía no hay nadie que haga un reporte mínimamente creíble de todo esto ni siquiera con testimonios ¿no? entonces bueno pues finalmente lo que tú comentabas tratar de aprovecharse de una situación de desgracia para seguir dando armas a bueno pues a quienes a quienes tratan de atacar a Cuba bueno verdaderas alimañas tan repugnante como como mercenarias aquí está bueno una vez en escena la Joani Sánchez que me llama la atención que rápidamente rauda fue a a Bayamo para montar un show cuando el juicio al 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 señorito del PP que causó la muerte de dos dos ciudadanos cubanos y fue rápidamente para ahí yo uno se pregunta bueno toda esta gentusa si tiene un poco de vergüenza y si realmente están sienten la tragedia material y humana sobre todo en el país que le vio nacer ya podían ir de la misma forma que fue rápida para Bayamo para montar su show ya podía ir a Santiago de Cuba a Joani y compañía y y ver en qué pueden ayudar qué pueden aportar allí para restituir o restablecer la vida en la región afectada es decir que se ponen a escribir se ponen a a despotricar desde luego que estas personas pagadas por distintas vías por el gobierno por el gobierno de Estados Unidos están alejadas totalmente desclasadas alejadas del seno del pueblo cubano o sea no representan al pueblo cubano no sienten por el pueblo cubano están auto excluidas del seno del mismo y tienen que justificar son tan desvergonzados y son tan apátrida que tienen que utilizar un drama humano para justificar los dineros que recibe del imperio eso son estas esta gente y bueno aquí hay una buena camada de apatria y de gente realmente que no que son alimañas son están en el estercolero y entre ellos bueno ahora se suma a esta ola y de crítica incluso hablando que el gobierno cubano que ha estado lento que hay la burocracia etcétera etcétera bueno ahí está también el recordista mundial de huelga el huelguista campeón olímpico Guillermo por